...todos los músicos zulianos, y por supuesto, no me importaba que se traiga un movimiento para participar, para que ustedes sientan y vean la emoción de estos músicos de estar junto al talento zuliano. Les pedimos paciencia en cuestión de minutos, en cuestión de minutos, Jorge Luis García, esta vez...